Lo único que quiero es matarlos a todos. Empezando por ti, Robinson. Arderás en el infierno. No. ¡No! ¡Su suficiente! ¿Cuándo fue que perdimos nuestra humanidad? Esto es horrible. ¡No sean hipócritas! ¡Esto es lo que querían! ¿Querían ver sangre o no? ¡Pues aquí la tienen! ¿Qué están esperando? ¡Aplaudan! ¡Es el torneo de aniquilación! Erio, ese muchacho, sí, es el más inestable de nuestro clan. Su alma es la de un demonio indomable. Una enorme bestia salvaje con sed de sangre. Espero que con esto entiendan que... ¡Yo soy el hombre más fuerte!